El que llega primero se queda con todo. Del mundo de los policías entonces tenemos dos personajes. Uno es el suboficial Alberto Barmendia y el otro es el oficial Sergio Armada. Hay una jerga que hablan ellos muy de la época pero muy también de la ciudad. Era muy importante que consiguieramos talento que pudiera corresponder a esto. Normalmente encontramos nombres como Pumacoiti, Diego Velazquez. Creo que hay algo muy interesante de cómo componen esta dupla de policías que son Garmendia y Armada, que es la de sacarlos del estereotipo. Ellos van y vienen de zonas más o menos grises de sus personajes. ¿Esto será el día que no me deje esa gamba? Sargento. El loco Almada es un oficial que es alguien que tiene una errada rectitud. Tiene también un rasgo psicopático, cierta conclusión a las normas. En el sentido de citarlas pero violarlas también. O sea que tiene algo muy contradictorio. Me trastorna que la calidad de la tropa se derrumbe. Garmendia es un ser despreciable, ¿no? Es jugado por su uniforme. Es un ser, un resentido. ¿Quién la pasó acá? Él es siniestro. Es un personaje oscurísimo. Es la maldad hecha a tipos. ¿Dónde están guardadas Marilu y la Sota? ¿Dónde están? ¡Hable! ¡Bervantido! La serie es una serie extrema. Policía. Tanto Garmendia como Almada son como dos facetas de esa maldita policía exageradas. Digamos que en ellos dos está resumida toda la fuerza de una manera explotada, ¿no? Hola, soy Gabriel Goiti. Soy Diego Velásquez. ¡Acción! ¡La cagaron, eh!